La Patagonia La Patagonia La Patagonia La Patagonia La Patagonia La trajeron desde la isla Fogla El Seglam llamó primero se conoce como el oro blanco pero el Seglam lo llamó el guanaco blanco porque ellos primero pasaron a guanaco Lamentablemente para ellos la introducción de esta especie provocó lo siguiente les cercaron las áreas el guanaco se fue desplazando se fue huyendo y ellos ya no tenían para comer donde el colono llegó aquí el Seglam o los aborigen pasó a ser una molestia porque como tenían hambre nunca habían pasado hambre y cuando vieron este animalito nadie les explicó en su idioma porque obviamente no había una comunicación tampoco eran guerreros que eso no era de ellos y que hicieron desde un lugar del otro mundo hay que matarlo hagan algo porque está obviamente las ganancias están siendo pocas donde ellos estaban comiendo a los pobres y bueno cuáles fueron las primeras decisiones como yo llegaba y le decía al que me daba la orden el señor Popper si lo buscan por ahí si lo buscan por ahí ha pedido Popper que no son muchos pero Popper en la Patagonia es uno de los más veintin años hay niños? no hay niños como yo sabía que el que tu me traías si yo te... yo... pongámoslo en una situación yo te digo, ah pero si yo maté diez sernas y te das quiero la plata que yo como sé que tu me mataste sernas primero llegaban las orejas a... acá, collares o sea, mis collares de orejas mira, mira, como vengo yo con todos los sernas que le sacaban las orejas le cortaban las manos que eso igual era una forma de indicar que habían hecho algo contra los sernas lo otro ya no conforme con eso pagaban más cortándole la cabeza más plata más plata y este caballero Popper como yo decía si era... o era mujer o era hombre porque las facciones eran casi muy similares entonces a los varones ya les cercenaban el aparato masculino y a las mujeres les cercenaban los seres y es así esa es la verdad no que los sernas no que estos eran unos borrachos mentira miren como esa cara ¿se acuerdan los cráneos? ellos con su lanza y su... ¿cómo se llama? su arco no era mucho ellos no lo usaban para defenderse ellos lo usaban para cazar comprenderás que viendo que esta esta forma como te disparaban no entendían nada pues se... se murieron ahora la presencia salesiana que llegó en aquella época para... para tratar de que los amorígenes se incorporaran al mundo del blanco la presencia salesiana fue importante es importante es de ahí donde el serna o los amorígenes sea quien sea pudieron aprender un poco las costumbres de este blanco pero cuando empezaron a vestirlos los últimos sernas dicen que quedaron aquí en esta parte de Tierra del Fuego habitaron en aquella época entre unos 4.000 a 5.000 eran nómades que estaban regados por la parte chilena y por la parte argentina en el otro lado argentino que tenemos a Río Grande todo fue en Ushuaia de ese otro lado entonces los... como eran nómades los sernas andaban en toda la parte de Tierra del Fuego bueno los pocos que fueron quedando tomaron los salesianos y los llevaron a la isla Dawson y como le empezaron a enseñar al español los bautizaron con nombres propios le empezaron a vestir la ropa venía infectada con simples no sé por estifos por fríos y como no tenían anticuerpos como para soportar esta enfermedad se morían y eso que a lo mejor alguna vez en algún libro le dijeron no es que esto los indios eran borrachos ta 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 ¿quién les trajo el alcohol? ellos no tomaban esas cosas entonces hay muchas cosas si bien claro el progreso y la visión que tenía esta gente que uno de ellos fue José Meréndez si a alguien le interesa más hay un libro que salió ahora último que se llama José Menéndez el rey de la Patagonia este es el lado de la historia que no es muy grata yo he relatado tantas veces estos chicos pero si uno se pone un poquito no voy a decir en los zapatos pero si uno se pusiera un segundo detrás de esta del otro lado del alambre y sentir lo que ellos sentían yo creo que no lo vamos a lograr nunca saber lo que ellos sentían que vengan a alguien de afuera y que ay cuando ellos cuando ellos eran libres de caminar y de repente se vieron sentados en algo que ya no les pertenecía que bueno este caballero José Menéndez si bien claro viéndolo por el tema ganadero parece que surgieron magallanes que estaban buenos no era mala la idea lo malo fue lo que hicieron con todos los aborígenes alguno se ha preguntado ¿hay alguno ahora vivo? no ¿algún descendiente? la última descendiente yagán vive en Puerto Williams ella se llama Cristina Calderón ella ya tiene 86 años se muere ella se muere toda la cultura del yagán que es distinto al Cerna de los Cerna no queda ninguno el río grande que es la parte argentina sí descendientes eran tres o cuatro pero ya tampoco tienen la cultura que tenían sobre Cerna ellos vivieron hace nueve mil incluso un poquito más entre nueve mil o doce mil años antes que pisara el hombre en la costa tierra ya llevamos como historia entre comillas de que Hernando de Magallanes descubrió el paso ya vamos a acercarnos ya 500 años y el hombre cuando coloreció esta tierra en 50 años terminó todo lo que hacía en 50 años imagínate una locura el progreso sí se agradece pero en todos lados pasan cosas pero eso es lo que Chile nos relata uno como chileno aquí te enseña en la historia de Chile la guerra del pacífico los héroes las batallas etc. etc. un poquito de los primeros amorígenes y hasta ahí no va pero cuando vas escudriñando la historia cuando te vas metiendo ahí pucha que duele pucha que duele pero ¿qué le vamos a hacer? es lo que nos tocó vivir a nosotros y todavía hay luchas todavía que faltan ya no me voy a meter ahí todavía se sigue luchando por ciertas cosas que todavía hay ciertas injusticias pero bueno chiquillos si les interesa saber más de la historia de la Patagonia con respecto a esa parte hay otro libro que se llama Patagonia Trágica y no tan solo del lado chileno la Patagonia era una zona hace un siglo y medio atrás el lado argentino chileno y argentino si escuchan o sea si ven a otros escritos hay otros aportes obviamente de ellos que también como vivieron porque los aborígenes ellos no conocían ni tímites ¿no? pero había fronteras entonces la historia se va a contar igual de ciertas medidas pero este caballero es fácil y un marito y un marito así que arriba el ánimo vamos continuemos los chiquillos sí y ahora ahora si quieren hacer un poco de la tía lo tienen los brillantes ya se puede lo van 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 lo van